Valle de la Trinidad Manuel Aviles Beltrán, ya te quedaste en la historia 27 de diciembre del año 97 Anda gobierno en el pueblo, no salgas con tu pistola Se acercan tres individuos, le tiran a quemarrota De una familia de altura, Aviles fue de Durango Con respeto y con cariño, siempre será recordado De una forma muy sincera, esto que están escuchando Recuerdo al compa Aviles, le gustaban los corridos En su muy buena H&N, paseaban con sus amigos Compa, cante mi acapela y ven a pistear conmigo Y se cuidan de Aviles, cuando se arrisca el sombrero Y con una sola mano, le subían tiro a su fierro Tal vez por esas razones, le mandan tres pistoleros Que pecado cometí, que con la vida he pagado O tal vez se equivocaron, aquellos que me mataron Pues ya no quería problemas, a mi gente había jurado En avión a Culiacán, su perezo fue llevado Una tristeza muy grande, se sentía en ese estado Y en el panteón de Palmillas, su cuerpo fue sepultado Ranchos y pueblos del norte, ustedes testigo eran Las andanzas de Manuel, por desiertos y la sierra Con su gente bien armada, y listos pa' lo que fuera